Los Caraneros de Vilcabando Una heridita le ha dejado, ya me lo tiene muy loquito La picazón es tan fuerte, se rasca, rasca cada rato Una heridita le ha dejado, ya me lo tiene muy loquito La picazón es tan fuerte, se rasca, rasca cada rato Alegría, alegría a los corazones A gozar, a gozar, a bailar, a bailar Con nuestra maravilla china, Nancy Manrique Se rasca, rasca cada rato, por donde pica la pulguita Se rasca, rasca cada rato, por donde pica la pulguita No te desesperes mi amorcito, que yo sacaré esa pulga Saca tu manito cariñito, que yo buscaré esa pulguita No te desesperes mi amorcito, que yo sacaré esa pulguita Saca tu manito cariñito, que yo sacaré esa pulguita Vuelvita, vueltita, vueltita Terminaré, ya terminaré Venga mi solito que te ayudaré Una rascadita yo te daré Por el omiguito empezaré Y por la rodilla terminaré Venga mi solito que te ayudaré Una rascadita yo te daré Por el omiguito empezaré Y por la rodilla terminaré Venga mi solito que te ayudaré Una rascadita yo te daré Por el omiguito empezaré Y por la rodilla terminaré ¿Y cómo bailan mis amigos de Asunción Chacas? ¡Arriba, arriba! Me dicen que soy garanista Borracha, trasnochador Me dicen que soy garanista Me dicen que soy garanista Borracha, trasnochador Me dicen que soy garanista Borracha, trasnochador Eso es cierto, lindo Cholito Tienes toda la razón Eso es cierto, lindo Cholito Tienes toda la razón Que se traiga la cervecita A la rica chicha también Que se traiga la cervecita A la rica chicha también Vive el santo, viva la fiesta A todos, todos a bailar Vive el santo, viva la fiesta A todos, todos a bailar Que se traiga la cervecita A la rica chicha también Que se traiga la cervecita A la rica chicha también Vive el santo, viva la fiesta A todos, todos a bailar Vive el santo, viva la fiesta A todos, todos a gozar Que traigan cervecita Que traigan chichita Goza la vida, vive la vida Y bailemos con los canaderos De mi la banda La cucaracha, la cucaracha Ya no puede más caminar Porque no tiene, porque le vuelta Su patita nueva para caminar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede más caminar Porque no tiene, porque le vuelta Su patita nueva para caminar Ese chiquillo, ese blanquito Ya no quiere más zapatear Tiene vergüenza Bailar el guayno Se crepe y duco Que pena me da Ese chiquillo, ese gordito Ya no quiere más zapatear Tiene vergüenza Bailar el guayno Se crepe y duco Que pena me da Mírame, flaquito No te da vergüenza De bailar el guayno Si es para gozar Mírame, flaquito No te da vergüenza De bailar el guayno Si es para gozar Arriba, arriba Mi tierra linda Toma bomba Mi cirobamba Tomamos Aguayín Vanquash Pocopan Cajas Así se baila Hola Qué pasa No te da vergüenza Tiene vergüenza Tiene vergüenza Tiene vergüenza Tiene vergüenza Gracias por ver el video